A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas No me den trajo extranjero, que es caro y no sabe a bueno y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero ¡Ay! ¡Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay! ¡Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! A mí tan teme un bambuco de esos que llegan al alma cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá Lo demás será bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana ¡Ay! ¡Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! ¡Ay! ¡Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! ¡Qué suave, fiel de montañera! Muchacha, música y trago de la sierra o de mi llano ¡Ay! ¡Qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay! ¡Qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano!